Ponga mucha atención, por favor. Ayer lunes 7 de octubre del año 2024 inició el registro para que mujeres entre 60 y 64 años de edad puedan recibir la pensión bienestar. Este registro, una primera etapa inicia este 7 de octubre y termina hasta el 30 de noviembre es para que se registren exclusivamente mujeres de 63 a 64 años de edad. Estarán recibiendo bimestralmente cada dos meses 3 mil pesos a través de este programa. ¿Cuáles son los requisitos que usted necesita para poderse inscribir mujeres de 63 y 64 años? Identificación oficial vigente, puede ser su credencial del INE, puede ser su pasaporte, acta de nacimiento legible, la CURP, una impresión reciente de su CURP, comprobante de domicilio y un teléfono de contacto. Ahora, hablando de Morelia, ¿en dónde hay módulos del bienestar para que usted se pueda inscribir? Es Roberto Pantoja. En el caso de Michoacán, son 139 los módulos que vamos a, que estamos aperturando desde el día de hoy. En el caso particular, por ejemplo, de aquí de Morelia, la capital, tenemos un módulo instalado en lo que conocíamos como el antiguo Telecom, aquí en las oficinas de Correos, que es en Avenida Madero 369, aquí en el Centro Histórico. También en Segalmex, Avenida Madero Poniente, 5665. El tercer módulo es aquí en la Delegación de Bienestar. Pueden incluso constatar, aquí en la parte de atrás, prácticamente a un costado del acceso. Estamos ya atendiendo ahí a las mujeres. El cuarto módulo es en la coordinación del programa Pensión para los Adultos Mayores, que está en Avenida Madero Poniente, 3080, en la colonia Los Tejidos. Y luego el otro es en el Estadio Morelos, en la colonia Leandro Valle. Y el resto es en las tenencias Santa María de Guido, en la tenencia de Capula, en la tenencia Junto a la Esperanza, en Jesús del Monte y en Teremendo de los Reyes. También en la otra tenencia, en Tiripetío.